La familia Parodi celebró el primer mesecito de la pequeña Aitana. Patricio Parodi compartió un divertido video donde muestra a su hermana con pancita. En un abrir y cerrar de ojos, Aitana ya cumplió su primer mes. La pequeña ha puesto de vuelta y media a la familia. El capitán se rinde ante la ternura de su pequeña sobrina. Patricio Parodi y Luciana Fuster continúan celebrando sus seis meses de relación. La parejita día a día se muestra más unida y ya no dudan en gritar a los cuatro vientos su felicidad. Aprovecharon el fin de semana para compartir una romántica cena. Ambos lucieron sus mejores galas. Compartieron algunos detalles de esta noche especial. Como cierre, se relajaron en un día de spa. Disfrutan de esos momentos juntos tras unos días de intensa competencia. Sus seguidores y amigos celebran esta historia de amor que contra todo pronóstico se mantiene firme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!